Ya ven que ahorita KFC tiene su promoción de que llegas rapeando y te dan un pinche combo de quien sabe que pedo wey Aquí en McDonald's, si ustedes vienen de parte del canal de Lista Parasta y llegan echándose un corrido de los alegres de la sierra Les van a dar esta mamalona por $259, al mismo precio pero echense una rola bien bonita para alegrar el día a la trabajadora mi mai Que hola su sabana, que tranza, bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en esta tienda de comida que todos conocemos, el AM mi mai, en el McDonald's Aquí vamos a grabar el día de hoy para uno de los videos que a ustedes les gustan bastante aquí del canal Comparando cual es el artículo más caro y más barato de las tiendas que visitamos Y hoy nos tocó aquí en McDonald's, vamos a ver cual es la burguesa más perrona, la más top y la que tiene el certificado de humildad bandita Así que acompáñenos y disfrutemos y conozcamos además cual es el producto más barato y más caro de McDonald's Mi Mai Les interrumpo rápido este videazo para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener Arrancamos la gira nacional en Ensenada, Mexicali y Tijuana bandita Vamos a estar en la baja dando el show con certificado de humildad por primera y última vez antes de que se grave Si ahorita ustedes están viendo este video y les queda cerca el alegre en Ensenada En chinga váyanse para allá porque todavía llegan, ahí nos vemos Puede que ya no alcancen boletos pero ustedes cáiganle a Jaco Torrear Mañana 24 nos vemos en Mexicali, Baja California en The Moon Y el 25 nos vemos en Tijuana, Baja California en el Foro Nebraska Ahí vamos a estar bandita, así que acompáñenos, la siguiente semana también se pondrá de pocas pulgas Vamos a visitar Orizaba y Jalapa, aquí están apareciendo las fechas Y todos los links de compra están aquí abajo en la descripción bandita Todos los links los encuentran acá para que compren sus boletazos Aquí están apareciendo los flyers, toda la información, Orizaba y Jalapa Y a la siguiente semana vamos a San Luis Potosí y Aguascalientes Para que sea el show previo a mi especial de comedia en Jalpita la Bella Aún caban boletos para la primera función, píquenle aquí al link y ahí nos vemos bandita El tour nacional va a seguir, todas las fechas se las dejamos aquí en la descripción Y nosotros ya vamos a empezarle a comer aquí en el McDonald's porque ya hace bastante hambre mi madre Vamos a jugar Hola comadre, buenas, buenas Venimos a comprar dos hamburguesas, ¿cuál es la más barata que tienes? ¿La con queso? ¿La con queso? ¿La cecita? ¿Esa cómo está? Así, esta es la hamburguesa y la segunda Ay, qué amén esa, así la baratita de 29 pesos Y la otra, ¿cuál es la más cara que tienes? La más, la especial, la especialidad de la casa ¿Puede ser la barbecue, Chris Union? ¿La Clubhouse está chida? ¿Es la que más me recomiendas? Ya se le puede agregar algo así como extra, doble carne y así A ver, dame esa Clubhouse y todo lo que se pueda poner extra Todo, tocino, queso, carne, todo lo que se pueda extra ¿Vas a querer papas de refresco o son la misma y las papitas? ¿No ves? ¿Te chingas las papitas y el refresco ahí, May, o qué? Sí, sí ¿Sí, sí? Y el refresco, este... ¿Por qué se puede cambiar por lo más chido? ¿Qué me podrías dar? Malteada A ver, una malteadita ¿Puede malteada? Sí, malteada, por favor De vainilla está bien Ya me chingo yo las dos hamburguesas y el Santos las papas y se malteadita, para que coma también, güey Sí, la hamburguesa, la Clubhouse, todo extra, por favor, May, y la otra, todo barato, la otra, así sencillita Ya está el pedido, mis May, ahorita nos van a avisar para que con esté lista Vean nada más todo lo que le pusimos extra al hamburguesón Ahorita les vamos a decir exactamente cuánto costó esa hamburguesita, la más poderosa de aquí del McDonald's Mis Mays, ahorita lo que está mi pedido, voy a estrenar esta cachuchita Bueno, no voy a estrenar ya, ya la estrenó alguien hace como 10 años en la Unión Americana, al parecer Pero me voy a poner por primera vez esta cachuchita que compré en La Paca, a mí, May ¿Te acuerdas, mis Santos, en Toluca, güey? Sí, sí, mamá No sé si fue de las que me dieron a peso o a tres baros, cinco baros a lo mucho nos la dieron allá, güey Qué chida es esta, ¿eh? Estamos de brita de McDonald's, sí, May Todo, 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 mi Santos ¿Está chida? ¿Es de aquí? La ventita, May La metemos a hervir, una buena desinfectada, una reseteada, güey Y le volvemos a dar uso, como chingos, no se ve entera, güey ¿Sirve que me eche la mano a tapar un poquito la calvicie a mí, May? ¿Así la niña malo me la pongo? La niña traviesa, va traviesa el chiquito Ahora sí vamos a disfrutar del alimento ¿Estos son propinas o qué son estas, no? Alcancías, sí, para la fundación infantil Ronald McDonald Ah, güey, es una fundación infantil, la güey Hay alguien que se mochó con cien baros ahí, güey O se mochó con cien baros, güey, es uno de esos billetes de los cachirules que meten ahí Como cuando, como los cantantes que pasan con su copa, güey Trae una de 500, hay una de 200 Que ellos mismos lo metieron, pero Está chido, está chido que apoyen acá los morrillos Pues aquí tenemos la comparación, vamos a separarlo, güey De este lado está la hamburgueseta poderosa con doble de todo Nuestra malteadota Y las papas que se desbordan, mi mae Las papas de aquí al chile se llaman bien verga, güey De este lado tenemos, mira, la humildita, mi mae La que se va a comer el santo Ay, tu humildita, mi santo Pero dónde se la destapo, hay que hacer el unboxing, el unpapeloxing al santo Mira, mi santo No, la tía con extra de nada, güey Con extra de nada, pero la verdad está chido, 29 baros, güey Imagínate, 29 baros, güey Y todavía en tu casa le pones tu lechuga, güey Le pones tu jitomate, tu cebolla, güey Ahí sí quieres ponerse un huevito estrellado hasta arriba, mi mae Y ya te la complementas, machín Por 29 baros se me hace muy bien esta Y vamos a destapar la otra, la mamalona, güey Oh, no manches, güey Hasta el pan es distinto a esta, ¿no? Es distinto el pan, güey Ve nada más, mi santo, es como se desborda, güey Ve la comparación de la más barata y la más cara del mercado Aquí en McDonald's Aquí tenemos, bandita, nuestras dos hamburguesonas Esta que nos costó a 29 baros Es la que trae todo el certificado de humildad Tiene su carne y su queso Así, ay, su catsup y may Se dan pepinillo, güey, cebolla Trae un poquito de todo, güey, es la más sencilla Pero también cuesta 29 baros Que se me hace un precio accesible, la neta Y tenemos de este otro lado No, me se me hace agua la boca, es machín Esta hamburguesona Que la vamos a llamar la Club House Para toda la banda que no sepa inglés Y se aduzco, la Club Cantón Que trae doble carne Pero nosotros le pusimos carne extra Trae doble tocino Doble cebolla caramelizada Doble de lechuga Doble de todo, güey Doble queso, güey Está bien mamalona Ya se me antojó, machín Esta junto con las papitas Y con la malteada Nos costó a 259 pechareques, güey Un hamburguesón que se sale del presupuesto Pero está bien mamalona, güey Una vez que te des en la vida un gustito, güey No te cae nada de mar ¿Cómo ves? ¿Le probamos, mis santos? ¿Con qué hora iniciamos, güey? Tú con tus papitas, mis santos Vamos, cómelos, güey Vamos a prepararlo aquí Esta salsa me gusta un chingo, güey Yo si estuviera, si estuviera en la casa, güey Pidiera hamburguesitas de estas Le echaría su poquita lechuga Porque no me gusta tanto la lechuga, güey Le vaciaba medio aguacate, mi mai Medio aguacate, güey Una rebanada de jamón, güey No, hombre, ya te vas una hamburguesa bien mamalona Con eso, güey Que la inviertas de presupuesto 10 pesitos más, güey Te queda bien, perdona Vamos a probarla, mi mai Está bien rica, güey El pan se siente bien fresquecito, güey Al igual que la carne Por el precio del chile se va a hacer una buena hamburguesa, eh Muy buena hamburguesa, mi mai Entra, mis santitos, entra Está muy buena la sencilla, güey ¿Cómo se llama la sencilla, güey? La hamburguesita con queso, güey Así sencillito, está de poca madre Y ya se me metió la cabeza a tunearla, güey Es que iban en los comentarios si quieren que hagamos un TikTok Ya me la imaginé, güey Pero algún día lo verán ahí Siganme en TikTok, banda Para que vean ese guisote que nos prepararemos muy pronto Y ahora sí, eso solo fue la entrada, mi mai La 29 pechoreques, vámonos Por la de 259 baros Hamburguesa doble, triple House, cantón, top, club La malteadita Y nuestras papitas, mi mai Esto me da mucho coraje, mis santos Pero anda malo de mi gargantita, güey Síngate la malteada, güey No sabes con qué coraje Ojalá y te sepa malo, gente Porque No tiene más No, la verdad sí me dio coraje y cómodo Disfrutaste esa malteada, güey Pero ya vamos a darle a la hamburguesita, güey De esta no te voy a invitar ni una pinche mordida, mi mai Vamos a prepararla igual con estos jalapeños Para adentro que va a llover No mames, está bien rica, güey No mames, güey, sabe un chingo Obviamente tienes tres carnes, güey Es una puta de la carne bien fresquecita, güey El pan también es distinto, ¿no, güey? Sabe más verga como manco de mantequillita de acá No mames, güey Deja de una vez un atascadero de aquí, mira Es guapito Su salsita, mi mai Su puré de tomate, güey Ya, güey, hay que hablar correcto, mis santos Entra, de este lado que está Está menos manoseada, mis santos Está bien rica, güey Ustedes lleguen a pedir Ya ven que ahorita KFZ tiene su promoción de que llegas rapeando Y te dan una, un pinche combo De quién sabe qué pedo, güey Aquí en McDonald's Si ustedes vienen de parte del canal de Lista Parasta Y llegan echándose un corrido De los alegres de la sierra Les van a dar esta mamalona por 259 Al mismo precio, pero echense una rola bien bonita Para alegrar el día a la trabajadora, mi mai Yo creo que estamos La chica se van a caer Ya quedé bien perro lleno Les recomiendo que si van a pedir La Super Mamalona Top House Cantón 3000 Pidan su kilo de servilletas aparte Porque si les va a hacer falta Se desborda por todos lados Pero es una muy muy rica hamburguesa Voy a reposar tantito y ahorita ya Les decimos las opiniones de estas dos hamburguesonas La más cara y la más barata del McDonald's Ah manito no me ve que chido La pasamos aquí bien rico Ya está el mal del puerco Después de una pestañita que me eché de unos minutos Ahora si les traigo Las conclusiones de este videazo La neta los dos están muy muy chidos Vale la pena completamente La segunda a mi se me hizo una tascadez Es una exageración echarle tanto una hamburguesa Por si traes mucha hambre Con una Con un combo Quedas más que lleno Si vienes en ayunas a las 6 de la tarde Quedas más que lleno con un combo de esos Porque trae triple carne Doble tocino Doble de todo Doble legumbre Y les repito Prepárense con sus servilletas Tráiganse su rollo de servitoyas Porque se disparaban por todos lados Y se iban a terminar bien sucios de las baisitas Está muy chida esa hamburguesa La club canton house La neta se la recomendamos mucho La malteada Ya ven que había enamorado el santo Yo también la probé un poquillo Y ahora vámonos Con la hamburguesa La más barata del mercado La de 29 pechoreques La que tiene todo el certificado de humildad También es una belleza Para el precio Ahorita aquí en los restaurantes Que ven aquí alrededor No van a encontrar ninguna Ninguna a ese precio Ni de cerca 29 baros Está algo muy chido Y si ustedes se piden varias Si quieren armar la reunión Con sus compas Ahí le agregan sus ingredientes Como les habíamos dicho Y queda todavía más perrona Los dos se me hicieron muy bien El sabor muy perron Los precios se me hicieron chidos Comparándolo con los otros Negocios de hamburguesas Que hay en estos lados Para mí Una experiencia chingonsísima Esto de la hamburguesa más cara Y la más barata del McDonald's Bandita Ustedes vengan por su propia cuenta Y descubran cuál es la más perrona Para cuál les alcanza Ya saben De ahora en adelante Hay que comprar Si quieres quedar bien con tu morra Si quieres enamorarla A base de bolsillo Ahí está Váyanse por la Top Club House Cantón Y esa va a ser la perrona Y si tu morra Ya te tiene hasta la madre Si ya te tiene bien harto Dale ya Chingate una de 29 baros Y por favor Ya no me estés molestando Sáquese de aquí Mi gente Gracias por rifarse Este videazo Gracias por acompañarnos Ya saben Dejen su like Dejen su comentario Todos los comentarios Aquí son bienvenidos Lo que quieran poner Bandita Todos los leemos Si ustedes ponen En los comentarios Hashtag El Santos me pela la verga Les vamos Así ponganle Pero así con todas las letras El Santos me pela la verga Le vamos a dar corazón A todos los que Estén poniendo el hashtag Para que sepamos Que fueron los que se echaron El video completo Gracias por acompañarnos Bandita Ya se la saben Suscríbanse Suscríbanse Tóquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa cuando hay nuevo video Acompáñanos en los shows Por favor Se viene toda la gira nacional Y el especial de comedia Ya se la saben Sigan echando El certificado de humildad Bandita Ahí nos vemos Subtitulado por Jnkoil